En el mundo cripto hay una cosa, un producto financiero, algo en lo que invertir, que se llama inversión dual, dual investment, que básicamente puedes conseguir ganancias aseguradas, aunque también hay algún riesgo. Sé que os suena confuso, ¿no? Si está asegurado, ¿cómo puede haber algún riesgo? Pero lo explicaremos en este vídeo. La cosa es que puedes ver este dual investment en muchas plataformas, en muchos exchanges, porque es muy útil para los usuarios y por eso cada vez está en más y más sitios. Por ejemplo, está en Binance, inversión dual, también está en KuCoin, inversión dual de KuCoin, o en mi exchange favorito que es Pionex, donde puedes invertir UST respecto a Bitcoin y conseguir estas rentabilidades de un 74% anual o un 145% anual, que no tienes que esperar un año, sino que en un día ya consigues estas rentabilidades aseguradas. O sea que si en un año conseguirías un 145% en este ejemplo, en un día conseguirías, tengo que hacer el cálculo que es más o menos 0,4% en un día. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo funciona? Mira, yo creo que lo mejor será que lo vayamos aprendiendo a medida que vemos ejemplos. Mira, se llama dual investment de dual porque estás invirtiendo, tienes exposición a dos criptomonedas y puedes elegir la combinación de estas dos. Pero para hacer un ejemplo muy fácil y típico es Bitcoin respecto a USDT, Bitcoin respecto al dólar. USDT es una stablecoin cuyo precio está siempre ligado al dólar, es decir, siempre un USDT vale un dólar. Y Bitcoin vale, pues respecto al dólar, depende, va variando. Así que un dual investment significa comprar Bitcoin al cabo de un día o dos días o lo que tú elijas a un determinado precio que tú vayas a marcar y hasta que no llegue ese día tú vas ganando intereses, ya sea en USDT o en Bitcoin. Ahora verás cómo funciona. Mira, por ejemplo, este dual investment de aquí, porque vas a ver que tienes muchas opciones de dual investment, depende de lo que te encaje o cómo creas que vaya a ir el mercado. Hay muchas opciones de dual investment distintos, cambiando pues el número de días a esperar o el precio objetivo de Bitcoin o qué rentabilidad quieras. Pero vamos a poner, por ejemplo, esta primera línea que sale. Mira, ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, el precio de Bitcoin está a 30.169. Pues si yo eligiese en invertir en este dual investment, significa que al cabo de un día voy a comprar Bitcoin a 29.750 si es que el precio de Bitcoin llega a ese precio. Entonces salen dos posibles escenarios. Que no llegue a ese precio, en cuyo caso te devuelven tus USDTs más intereses, ganancia asegurada, o la otra opción es que Bitcoin efectivamente esté en 29.750 o menos, en cuyo caso te cambian los USDTs que quieras invertir por Bitcoin a este precio bajo, o sea, es una forma de comprar Bitcoin bajo, más intereses. Es decir, que te dan los Bitcoins equivalentes a los USDT más un poquito más de Bitcoin. ¿Y cuánto de más te van a pagar esos intereses de cuánto son? Dependiendo en los dos posibles escenarios, es decir, que el precio esté por debajo o por arriba cuando acabe el periodo de este dual investment, que en este caso es de un día, pero que puede ser de dos días, de una semana, dependiendo, ¿no? Hay muchas opciones de dual investments. Pues esa cantidad la puedes, por ejemplo, darle aquí a comprar y antes de efectivamente invertir, puedes hacer un ejemplo. Por ejemplo, si en este caso invirtiese 100 USDT, como en este dual investment la rentabilidad anual, el API, es de un 71% y va a durar solo un día, este dual investment, pues si en 365 días, un año, te pagan un 71%, en un día que dura este investment, lo calculas y da un 0,19% en un día solo que te pagan. Entonces, si el precio de Bitcoin no ha bajado hasta el precio de compra que tú quieres, pues te devuelven, lo ponen aquí, 100.184 USDT, es decir, que ganas estos 18 céntimos en apenas un día. Y si el precio de Bitcoin está justo o por debajo del precio objetivo, pues te devuelven estos Bitcoins, que son justamente los 100 USDT pasados a Bitcoin a este precio objetivo, más un poquito más, que es también ese 0,19% de Bitcoin más. ¿Sí? ¿Está entendido? Bueno, por si acaso te lo explico con otro ejemplo y con unos dibujitos que he hecho yo mismo. Fíjate en mi pantalla. Mira, en este otro caso de dual investment, 100% real que he cogido de Pionex, pagan un 116% anual, pero solo hay que esperar un día. Por tanto, eso es un ROI, es decir, en un día te van a pagar un 0,2% de interés. Y luego, dependiendo de los dos posibles escenarios, que el precio de Bitcoin esté por arriba o por debajo del precio objetivo del dual investment, pues te darán los UST o los Bitcoin más los intereses en los dos casos. Escenario 1. Esto es que al cabo de un día de que hayas hecho la inversión, el precio de Bitcoin está por arriba del precio objetivo que tú querías comprarlo. Imagínate en este ejemplo real que el precio de Bitcoin está en 31.000 dólares y que yo lo quiero comprar a 30.750, es decir, a un precio más bajo. Genial, ¿no? Comprar Bitcoin más bajo. Oye, más barato. Bien, pues si el precio de Bitcoin en las siguientes 24 horas va subiendo y bajando y baja por debajo de este precio objetivo, pero aún no ha pasado un día entero, que es el periodo de este dual investment, que te recuerdo que puede ser un día, pueden ser dos, pueden ser una semana, pueden ser muchas cosas distintas, pues hasta que no pase ese tiempo no puedes hacer nada, no puedes retirar tu inversión. Tienes que esperar, es como un contrato, es como un trato que tienes en esta inversión. Así que seguirías esperando y en este caso, en un posible escenario, el precio de Bitcoin acaba por arriba, por ejemplo, 30.900, ¿no? En vez de 30.750. Entonces te devuelven lo invertido, que en este ejemplo son 1.000 USDT, más 2 dólares USDT de ganancia asegurada, que es este 0,2% de ROI, que si fuese calculado en un año sería un 116%. Esto te lo enseñan en API en un año porque es fácil de comparar qué tan rentable o no es, porque puede ser un lío, decir, un 0,2% en un día es mejor o peor que un 0,4% en un día y medio. Bueno, en fin, no te quiero liar, pero es una buena forma de calcular qué tan buena es una inversión con el API, con la rentabilidad anual, aunque luego hay que valorar los riesgos también. Veamos ahora el otro escenario, el escenario número 2, en el que el precio de Bitcoin efectivamente hubiese estado justo o por debajo del precio objetivo de este dual investment. Y hubiese ido tal que así, el precio de Bitcoin cuando empezamos esta inversión es de 31.000, va fluctuando el precio y al cabo de un día resulta que está en 29.900. Pues en este caso no nos devuelven los 1.000 USDT en forma de USDT, sino que nos lo retornan en forma de Bitcoin. Es decir, es como que hemos comprado Bitcoin al precio de 30.750 dólares. Los 1.000 USDT te lo cambian a ese precio de 30.750. Es decir, que te retornan 0.03252 Bitcoin, en este caso, que es justo este cálculo, más ese pequeño interés que es el 0.2%. Y no sé por qué he dicho pequeño porque en realidad es gigante, es un 0.2% de ganancia en tan solo un día. Creo que he dicho pequeño porque el número es 0.00006504 Bitcoin. Pero claro, es que el precio de Bitcoin está a 30.000 dólares, por ejemplo, a día de hoy. Pero una cosa a tener en cuenta, y esto es entrar en detalles y por eso te lo cuento en este vídeo, para que lo puedas aprender. Fíjate que el precio de Bitcoin al que hemos comprado es a 30.750. No a 29.900 que es el precio de Bitcoin justo ahora. Es decir, tú hace un día cuando empezaste este dual investment hiciste un trato en el que comprarías con tus UST Bitcoin al precio de 30.750. Si es que está a ese precio o por debajo. Entonces ese es quizá un pequeño riesgo, aunque yo lo considero más como un coste de oportunidad. Porque justo ahora mismo, si fuese este caso del escenario 2, el precio de Bitcoin está a 29.900 y tú has comprado Bitcoin un poco más caro, a 30.750. Así que es como si fuese una pérdida. Aunque visto de otro modo, tú ayer no sabías a qué precio estaría Bitcoin y hoy lo has comprado a un precio más barato. No al más barato posible del mercado, pero bueno, ahí está un poco lo que es ese riesgo o coste de oportunidad, como te decía. Y ya ves que estos son los dos posibles escenarios en el dual investment. Vamos a ver una rápida recopilación de pros y contras de lo que he ido diciendo y cómo funciona la inversión dual, dual investment. Mira, una de las ventajas es que es una ganancia asegurada y puedes hacer que sea bastante grande. Por ejemplo, de un 0,3% al día. Eso es más o menos un 116% anual. Ahora volveremos a piones y veremos un resumen de las rentabilidades, cómo van y porque algunas son más altas, más bajas y qué riesgos hay asociados. Y otra ventaja es justamente lo que te comentaba del escenario 2 hace un momento, es que te puedes quedar con Bitcoin a un precio quizá más alto del actual del mercado, cuyo peor caso es esperar a que Bitcoin vuelva a subir de precio. En cuyo caso tendrías que o vender el Bitcoin a una pérdida, quizá, porque puede ser que tu ganancia sea más grande que esta posible pérdida, si es muy pequeña la diferencia del precio de Bitcoin, o si no te esperas a que el precio de Bitcoin remonte para volver a venderlo al mismo precio y te quedas con esta ganancia, por ejemplo. Por otro lado, una posible desventaja es que tú hagas esta inversión y ganes un 0,1 o 0,2% en un día, pero que Bitcoin justamente en un día haya subido un 2%, entonces no habrás ganado tanto. Es como también un coste de oportunidad, porque si usas tu dinero para esta inversión y resulta que en otra era mejor, pues bueno, que puede ser, ¿no? Ese es como otro posible riesgo o desventaja. Y como decía, esta posible ventaja, que en verdad es un arma de doble filo, porque puede ser una desventaja, ¿no? Que compres Bitcoin a un precio mayor al actual del mercado. Pero en este caso, otra cosa que puedes hacer, que aún no te he dicho, es que puedes hacer el dual investment como contrario. Es decir, haces un dual investment en el que en vez de querer comprar Bitcoin barato, vas a querer vender Bitcoin caro. Es decir, que en el dual investment vas a poner como precio objetivo, precio target de venta de Bitcoin, el mismo que el otro día lo compraste. Así volverás a vender el Bitcoin al mismo precio, mientras no se venda el Bitcoin al precio que tú quieras, es decir, hasta que no remonte el Bitcoin, de mientras vas ganando intereses. Porque es eso lo que hace el dual investment. Mientras no se ejecute la operación, vas ganando intereses. Y luego, pues pasan los dos posibles escenarios. Y de hecho, esta estrategia de ir combinando las dos cosas se llama la estrategia de la rueda voladora, flying wheel en inglés, que te lo contaré en otro vídeo y lo dejaré por aquí. Así que estate atento y suscríbete para ver ese vídeo. Sé que esto puede parecer confuso o complicado ahora mismo, pero que sepas que es más fácil de lo que crees, que vale la pena aprender estas cosas y que en un exchange tan bueno como Pionex tienen bots de trading automáticos donde esto lo puedes hacer súper fácil. Vas aquí a la parte de ganancias, estructurado, y puedes ver aquí las inversiones duales que te decía. Puedes hacerlo invirtiendo UST y vamos a estos ejemplos que te comentaba. O para hacer este inverso que te decía, vas aquí a invertir Bitcoin, le das a sell Bitcoin high to earn USDT, es decir, vender Bitcoin alto para ganar UST. Y aquí tienes los inversos, poner un precio más alto de Bitcoin para vender. Es lo que también se llama una ganancia cubierta, ¿vale? Más o menos. Pero que sepas además, y aquí acabamos este paréntesis de la estrategia de la rueda voladora, Flying Wheel, la tienes también automática en un bot de estos de Pionex que funcionan de forma estupenda. Mira, de hecho, yo tengo aquí en órdenes activas, tengo un bot que es la estrategia de la rueda voladora y lo haces solo y te va dando ganancias. Obviamente puede ser que algún momento, si justo acabas de empezar, como es mi caso, estés un poquito en pérdidas porque puede ser que Bitcoin esté bajando, pero luego remontará y las ganancias serán todavía más altas. O puedes ir haciéndolo manualmente que también lo estoy haciendo para aprender mejor cosa que puedes hacer y también para explicártelo, ¿no? Estoy preparando mi Excel para en otro vídeo explicártelo. Por eso tienes que suscribirte. Pero en fin, que volvamos a lo básico y principal de este vídeo de cómo hacer un dual investment. Que muchos exchanges funcionan de la misma manera, pero yo te dejo aquí cómo hacerlo en Pionex porque pagarás menos comisiones y menos todavía si utilizas mi link. Pasa la parte de ganancias, estructurado y aquí te salen pues las inversiones duales. El clásico es invertir UST para ganar UST o Bitcoin, ¿no? Dependiendo de los dos escenarios. Y veamos cómo cambian estas posibles rentabilidades, ¿no? ¿Por qué escoger una 70% o 38? Porque de entrada tú quieres una rentabilidad mayor, ¿no? Del 70%. Pero si es más rentabilidad, ¿cuál es ese mayor riesgo, no? Que te estarás preguntando. Probablemente las cosas conllevan unas consecuencias, ¿no? Pues es básicamente lo alejado que esté ese precio objetivo de Bitcoin respecto a ahora mismo. Por ejemplo, ahora mismo el precio de Bitcoin cuando grabo este vídeo es de 30.154 dólares. Pues si yo pongo un precio objetivo de 29.750 está más cerca que otro, por ejemplo, 29.500 y por tanto te pagan menos. O si fuese un precio más alejado, es decir, querer comprar Bitcoin a un precio todavía más bajo, cosa que sería genial, por ejemplo, comprar a 29.000 dólares en tan solo un día, pues te estarían dando una rentabilidad anualizada del 12%. En cambio, si te acercas más, por ejemplo, recuerdo que estamos a 30.157 de precio y queremos comprar Bitcoin a 30.000, que está súper cerca de 30.157, en tan solo un día pues te pagarían un 137% anual. Es decir, que en tan solo un día te pagarían un ROI, un Return of Investment, el retorno de tu inversión, de un 0,3%. Es decir, que si inviertes 100 UST pues te pagan 30 céntimos en tan solo un día o incluso menos de un día, ves que falta aquí, en este caso me pagarían a las 10 de la mañana del día siguiente, 11 de julio, porque en este caso ahora mismo es 10 de julio. Y que sepas que tienes muchas más opciones, le das aquí a más y obviamente si quieres un precio de Bitcoin, quieres comprarlo mucho más barato, por ejemplo, un 15% más barato, que ahora mismo sería el precio de 25.500, pues te pagarían solo una rentabilidad anualizada de un 2,2%. En este caso sería en cuatro días que acabaría este Dual Investment. Una conclusión que puedes sacar de aquí, que a lo mejor ahora mismo no lo has pensado, pero yo sí, ya lo he visto y bueno, lo he visto también en otros canales y lo he estado estudiando, es que funciona muy bien el Dual Investment, es bastante rentable, cuando el mercado está lateralizando, es decir, cuando no es alcista ni bajista, sino que está en rango, cuando está lateralizando, porque así el precio de Bitcoin pues estará cerca y tienes estas altas rentabilidades. Bueno, yo creo que podemos ir dejando el vídeo por aquí, creo que ya te has hecho una buena idea de cómo funciona el Dual Investment y cómo lo puedes hacer tú también, es muy fácil, sobre todo en Pionex y en otros vídeos te comentaré cómo puedes encajar esta estrategia con otras, por ejemplo, en vez de hacer cada día un Dual Investment, porque si lo haces cada día las rentabilidades son altas, puedes dejarlo como ya programado con un bot que tiene en Pionex que funciona muy fácil, que se llama By the Deep, compra la caída, que es básicamente un Dual Investment automatizado para que vaya haciendo más Dual Investments hasta que llegue el Bitcoin al precio que tú quieres el de compra y de mientras estar generando ese interés que esa es la clave mientras esperas a que el Bitcoin llegue al precio que quieres comprarlo pues de mientras, oye, utiliza ese dinero ganas un interés y esto lo puedes ver en detalle cómo hacerlo en otro de mis vídeos. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.